Bueno, cambiamos de asunto y nos vamos a una nueva sesión del juicio del caso Sasuna. Hoy era muy esperada la declaración de Javier Tebas. El presidente de la Liga ha negado coacciones a Vizcay para que declarase y ha dicho a Inoa Hernández que su confesión ha sido muy importante. Sí, dice Javier Tebas que la declaración de Vizcay fue clave y muy importante tanto como para él como para el propio club, porque si no, Osasuna podría estar sentado ahora mismo en el banquillo. Aunque añade Tebas que si el club no ha sido imputado ya, la Liga no lo va a hacer. Considera el presidente de la Liga que queda acreditado el amaño de partidos. Destaca que la información le llegó a través de dos fuentes, los expresidentes del Valladolid y del Granada, y vuelve a señalar al exjugador rojillo Sisi. Javier Tebas pone en valor la declaración de Ángel Vizcay. Dice que si no, Osasuna podría estar sentado en el banquillo. Aquellos clubes y personas que colaboren, consideramos que tenemos que tener esa figura del arrepentimiento y yo creo que el tema de Vizcay ha sido muy importante para el tema de Osasuna. Si Osasuna ya no ha sido imputada, nosotros no vamos a hacer nada más. El presidente de la Liga ha explicado que se reunió dos veces con el exgerente del club y ha negado que le coaccionara. ¿Le presionó de alguna manera? ¿Le coaccionó de alguna manera? De ninguna manera, de ninguna manera. No sé, ¿tenía usted alguna información para intimidarlo? No, yo le dije que había salidas importantes de dinero de Osasuna que él había firmado. Tebas sostiene que la información de los supuestos amaños le llegó por dos vías diferentes a la vez. Los presidentes del Valladolid, Carlos Suárez, y el Granada, Enrique Pina. ¿Recuerda usted, Carlos Suárez, de dónde le vino, si le dijo a usted, quién le había contado eso? Él me hablaba siempre que le venía de un jugador de Osasuna que se llamaba Sissi. Sissi colaboraba ante el problema que tenían este tipo de jugadores, del miedo que tenían de que fuesen contratados por otros equipos, porque insisto, el corporativismo que hay en estas cuestiones, es que nosotros le cubriéramos el contrato como jugador que tuviese en Osasuna. El presidente de la Liga sostiene que ahora sí cree que las primas a terceros predeterminan resultados. Es intentar dopar a quien tiene mucho dinero a otro club para que intente ganar. Javier Tebas considera que los presuntos amaños de partidos han quedado acreditados. Gracias. 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 Gracias.